¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es Mario Tennis Ace. Y pido perdón, pido disculpas por el vídeo anterior, que bueno, fue de 10 minutillos, se quedó a la mitad, y la verdad es que fue un programa de grabación, bueno, de disco duro, que no tenía más almacenamiento, porque se me olvidó. Ya lo he explicado en el vídeo que he subido, así nada, del Captain Toad, que recomiendo verlo, porque es la leche, en el cual fue el primer nivel, que se pueden jugar, por cierto, en esa demo, 3 niveles más, o sea, un total de 4, que me quejé de que no se podían jugar más, y mentira, sí que se puede, me cago en panini, en fin. Ojito, porque ahora mismo, menos mal que he borrado todos los vídeos que tenía en la papelera, porque madre mía, madre mía, gente, todos los vídeos de la papelera, todos los vídeos que tenía en la papelera ocupaban un montón, y bueno, pues prácticamente, estaban, seguían ocupando el mismo espacio, y me quedaban como unos 10 gigas, una cosita, así 12, creo. Así que menos mal que lo he borrado, y ahora, eso sí, vamos a continuar por donde lo dejamos, que yo ya me lo pasé, pero bueno, en fin, territorio de las plantas pirañas. Ojito, eh, ojito con esto, ojito. Territorio de las plantas pirañas, uy, que oscuro está esto, aunque lo peor es la humedad. Todo parece pegajoso, no es lugar para un toad de ciudad como yo. Ah, Mario, creo que este no es un bosque corriente, es el territorio de las plantas pirañas. Tendrás que vencerlas para que podamos continuar mucho con las bolas de fuego que lanzan. Eh, se me hizo complicado este nivel, el primero, porque primero acaba con... Con 30 plantas pirañas antes de que el tiempo llegue a su fin. Ojito con el tiempo, porque te descuentan tiempo si te dan un bolazo, ¿vale? Así que, nada, de momento, el truco es darle a esta y intentar darle a las otras, yo que sé. ¿Lo ves? Como veis... No, 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 no me acuerdo ahora de nada. Adiós, ya me han dado. Como veis, 5 segundos. Aquí puedo apuntar un poquito, así que apunto para allá. Ahí voy a apuntar a la... Uf, qué mal, no me he dado. Bueno, da igual. Vamos allá. Esta es fácil, entre comillas. Ahí está. Perfecto. Otro más. Ahí está. Me cachis. Ahí está, sí. Vámonos. Vámonos. Como salió, le di. Ya está. Igual. No, me cago en todo, que no se hace... Me equivoco, tío. Me equivoco. Me cago en pañín, chaval. Además, luego se ponen muy agresivas, gente. Luego se ponen muy agresivas. Y es un problema. Lo digo en serio. O sea, es un maldito problema. Ahí está. Ah, no le he dado. Qué lástima. Esa le he dado muy pronto. Como te rompan la raqueta, adiós. Se acabó. Es mejor esquivarla. Quiero dar a la de en medio. Ahí está. Bien, le he dado a esa. A ver si le doy a alguna más. No me gustaría tenerlo que repetir. Muy pronto. Pero bueno, le he dado al menos. Tenemos que irse dando todavía. O sea que, más o menos guay. Apuntar a esto. Está súper agresiva. Vamos con otra. Ahí arriba. Vamos. Bien, 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 bien. No. Me cachis. Ahí sí. Ahí sí. Y no de una mierda. Pero bueno. Ah, tío. Qué mal. En fin. Da igual. No pasa nada. A ver si le doy a esa. No le he dado, tío. En serio. Qué coraje. ¿Cuántas quedan? Guau. Tengo tiempo de sobra. Realmente. Lo que pasa es que me estoy poniendo un poquito nervioso. Un poquito nervioso. Toma. Sí, señor. La verdad es que ahora mismo lo he hecho muy fácil. Pero es que en su día. O sea, hace dos días. ¿Dos días? ¿Ayer? No. Sí, hace dos días creo que fue. Lo tuve que repetir. O sea, lo tuve que repetir dos o tres veces. Porque, en serio. Me comía todas. En una me empezaron a. A dar. A hacer mucho daño. Por cierto. Me han dado una nueva raqueta. Esta raqueta es muy interesante. Sobre todo. Es muy interesante el que no estén otra raqueta. ¿Por qué? Os lo cuento. Porque ahora. Cuando nos rompan una raqueta. No saldremos. O sea. No nos descalificarán del tirón. Sino que como tenemos otra raqueta. Pues tenemos otra oportunidad. Así que en ese sentido está muy guay. Para facilitar así el modo aventura. Obviamente en un partido online. Pues no tendrás eso. ¿No? En fin. Continuamos. Y llegamos al altar central. Que por cierto. Esto también lo hice. Y no me acuerdo que es lo que era. La linde del bosque. En el. En el cual. Ah. Sí. Este había que defenderse. Este es un coñazo. La verdad. Este es un coñazo. Anda. Si es un Spike. Y aquí está Spike. ¿Qué haces en este bosque solito? ¿A ti qué te parece? Pues aprovechar la rama de un árbol caído. Para hacerme una raqueta. Es que. Es una madera. De excelente calidad. Este tío es el que nos dio la raqueta. ¿Vale? De manera. Mira. Os propongo una cosa. Si me ayudáis a mejorar mi juego defensivo. Fabrico una raqueta gris. Bueno. Aquí lo que había que hacer. Es todo el rato. Hacer dejadas. Y globos. Lo único. ¿Vale? O sea. Era un coñazo. Y ya está. Lo único que tenéis que hacer. Es devolver la pelota. Que os lance las plantas pirañas. Y enviarlas a un lugar de la pista. Al que penséis que yo no pueda llegar. Este. Pues lo tuve que repetir una vez. Solamente. Lo cual me dio mucho coraje. Porque es un coñazo. La verdad. En fin. No vamos a jugarlo. Nos lo vamos a pasar. Para no perder mucho tiempo. Realmente. Y porque. Yo ya lo jugué. Y realmente no merece tanto la pena. ¿Vale? Pero. Jugaremos todos los demás. Y aquí. Estaba el boss. Que es un boss bastante fácil. Me lo pasé a la primera. Y bueno. Pues. Vamos a ello. En ese cofre. Es donde estaba el. El. ¿Cómo llamarlo? La joya esa que. La esferita. La canica. No. No sé cómo llamarla. Pero bueno. No sé a ti Mario. Pero a mí este sitio me da escalofrío. Menos mal que estás tú aquí para protegerme. Muy bien. Pues vamos a jugar. Vamos con terror carnívoro. Y vamos a ello. Derrota a Floro. Piraña. Muy bien. Antes de que se acabe el tiempo. Ni me fijé en el tiempo. Pero bueno. Es bastante sencillo. Hice algunos fails. Ahora apuntaré. Dos fails. Pero. Aún así. No hicieron que. No me dieron ningún problema. Como veis. Lo único que tenemos que hacer es. Que no. O sea. Simplemente lanzar la pelota. Y la propia piraña esta. Pues irá lanzando también la pelota. Y ya está. O sea. Únicamente. Únicamente. Y cuando esté. Uy. Me marco. Se me ha. Me han descontado cinco segundos de tiempo. En fin. No pasa nada. Y. Como veis. Ahora. Puedo golpearle. Así que le golpeo. Y le he quitado un corazoncito. Y ya estaría. Eso. Pues al principio. No lo hacía. O sea. Las dos primeras veces. O como que. Que. Como que no lo hice. Ya está. Esto es muy fácil. No me dio ninguna. Ahora va y me da. Y me da. Y existe. Es un brindado. En fin. No me dio ninguna. Porque es bastante sencillito. Pero bueno. Me echa un poquito para atrás. El vientecillo. Y ya está. Como veis. Bastante fácil. Pero bueno. Mola. Por cierto. Estoy sin auriculuru. Lo cual. Es un tanto. Curioso. Muy pronto. Te la voy. Muy pronto también. Cuidado con la raqueta. Que estamos teniendo problemas. Ahí. Si lo he hecho. Uy. Vale. Ojito. Porque. Vamos a hacer nuestro ataque especial. ¿Qué va a hacer este? ¿Qué cojones? Vamos a ello. Y. Vámonos. No me salen los gallos. Gente. Ahora hacer gallos. Con esta voz. No me sale. Pero bueno. Ya me saldrán. Otra vez. Lo de los tornanitos. Que es bastante sencillito. Pero. En fin. Es un boss. Que no tiene para nada dificultad. O sea. Más me constó. Lo de las plantas carnívoras. ¿Por qué? Porque. En primer lugar. Pensaba que había que cargarse a todas. Y como veis. Reapar. ¿Qué cojones? Vale. Ahí creo que tenía que haber hecho esto. Creo. Que tenía que haber hecho esto. Pero no me acordaba. Venga. Vamos allá. Bloqueado. Sí señor. Vamos mejorando. Bloqueado también. Ahí está. Madre mía. Vamos a hacer esto. A ver si le quito toda la vida. O algo. No lo sé. Madre mía. Pues le hemos quitado. Le hemos quitado un tiempo. Y. Ahí está. Acabamos con ella. Y perfecto. Me voy a aprovechar para colocarme las auriculurus. Que estoy aquí sin sonido y sin nada. O sea. Así. A tope. Gente a tope. Y aquí conseguí. Habríamos conseguido lo que viene siendo. Que no sé si salió o no. Porque no me acuerdo. Pero lo que viene siendo la esferita esta. Una de las cinco gemas. Cinco esfera o cinco. Es que no me acuerdo el nombre que tienen aquí. Vale. Pero bueno. Las cinco joyitas que tenemos que pillar. Pues salió una. Así que nada. Muy muy divertido. Y justo. 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 Justo aquí. Me despedí. Y menos mal. Me alegro de haberlo despedido aquí. Porque. Como digo. No se grabó todo esto que habéis visto. En fin. Vamos con ello. Vamos a la playa. Capítulo entre comillas. Doble. Aunque no sería doble. Sería uno y medio. Pero bueno. Vamos a ello. Helicobarco. Helicobarco. Pudió la hélice. Uy. Que chulo. Tiene una pista. Gua. Chaval. Que locura. ¿No? Mario. Tengo entendido que hay una mansión en la colina de la isla de enfrente. Puede que sea la que mencionó el guardián. Y en tal caso. El segundo cristal mágico. Cristal mágico. Vale. Se encontrará allí. Pero tenemos un problema. ¿Cuál? Es imposible llegar sin un barco. Porque por desgracia. Los toas no flotamos. Al menos por la hora. Seguro que tu cabeza sí que flota el sombrerito ese que llevas. Así que un golpe. Así que es un golpe de suerte haber encontrado este precioso navío. Vamos a preguntar si nos dejan. Si nos dan pasaje. Pues seguramente tendremos que enfrentarnos a ello. Mira la tortuga. Buenas. ¿Qué creéis? Hoy ya hemos cerrado el negocio. ¿Cómo? Vaya. Y no podrías hacer una excepción. Y organizar un viaje extra hoy. Es que necesitábamos llegar a la orilla de enfrente. ¿Cuánto? Antes. Ajá. Seguro que sois peces gordos con algún asunto importante entre manos. ¿No? Pues mirad. Os propongo una cosa. Como hoy me estoy aburriendo de lo lindo. Os daré pasaje. Con una sola condición. ¿Qué me ganéis? En un partido de tenis a tres sets. De dos juegos cada uno. Sí señor. Tres sets. Es una de las quejas que tenía. Que solamente podía jugar un set a dos juegos. Pero obviamente esa queja no la he hecho pública. Porque. Porque. Como estoy descubriendo ahora. A lo mejor sí se pueden modificar los partidos a tres sets. Lo cual pues estaría mucho mejor. Pero bueno. Mira Mario. Si tiene una pista de tenis en el barco y todo. Menuda coincidencia. Pues sí. Me está flipándolo. Seguro que jugar sobre la cubierta de una embarcación. Tiene su intríngulis. Pero no hay obstáculo capaz de detener a nuestro intrépido lobo de mar. Hablo de ti colega. Vámonos. Sí señor. Jugamos. Por supuesto. Batalla en alta mar. Presta mucha atención al mástil del barco. Y vence a Copa. O a Koopa. No sé cómo se pronunciaría. Pero sí. Es lo primero que he visto. El mástil ese. Cuidadito. No tengo ni idea de lo que va a ser. Pero. Cuidadito. Porque. ¡Lol! ¡Qué bueno tío! No me lo esperaba para nada. Creía que se iba a bajar o algo. En algún momento. De verdad. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Pues igual deberíamos usarlo ¿no? ¡Ay! Que no tengo el... Bueno aún así le hemos metido. No tenía todavía puntos suficientes. Tengo que aprender a rellenar. Ahí está. La hemos cargado un poquito. Ahí lo hemos cargado mucho más. Y. Vamos a reventarlo. Poner. Ah. Quería. Lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. Aunque creo que le ha. Ahí está. Lo hemos cargado también al máximo. Bueno. Lo hemos cargado un poquito más. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! En serio. Tengo que pillarlo tío. A ver si nosotros apuntamos también ahí. Que sería lo suyo. Y casi. Ahí está. No hombre. No. En serio. A mí se me da fatal lo de ir lento. De verdad. Se me da fatal. Ah. Falta tío. ¿Te imaginas que eso vale? O sea. Ya sería una locura ¿no? Sería una locura de saque. Vámonos. Y vámonos. Ganamos. Genial. Sí señor. Venga. Saca. Y. No. Estoy intentando apuntar un poquito. Ahí. 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 ¿Habéis visto? ¿Habéis visto qué locura? Pues toma chaval. Madre mía. Lo del mástil mola un montón ¿eh? Me mola. Me mola. Sí señor. Tenemos un golpe especial. Vamos. Ganando. ¿Por cuánto? Por 40 ya ¿no? Vale. Perfecto. Vámonos. Punto de sed. A tope. A tope. Ey. Le ha dado ¿eh? Pues vamos a descalificarlo. Qué cojones. Vamos a descalificar al Copa. Que le queda. Creo que le queda una rotura más. Y lo descalificamos. Vamos Copa. Que te voy a reventar amigo. Ey. La ha bloqueado bien ¿no? Bloquea esta. Vamos de fin. Muy pronto. Vale, vale. Le queda nada de raqueta gente. Bueno. Esa se la ganamos porque sí. Pero la siguiente. Le vamos a romper la raqueta. Y bloque. Qué cabroncete tío. Me cago en su prima. Finta igual. En su prima la otra. Ojo. Es que ahí no puedo hacer nada. De verdad. Y no iba a utilizar. No iba a gastar ahora. Un poquito de. De energía. Vamos. Te reviento. Sí señor. Adiós la raqueta. Se ha ido al mar. La raqueta. Oye. A descalificación. Pues lo podríamos haber hecho antes. Si lo hubiésemos buscado. Sí señor. Y ahí está. Como veis. Tenemos diferentes cámaras. Que esto mola un montón. ¿Eh? De repetición. Mola un huevo. Lo de las cámaras. Está súper bien. Fijaos. Esta otra cámara. Desde aquí al fondo. Está súper bien eso. Aunque me raya bastante el sonido. Y tal. Pero bueno. Ahí. A ver si le hago una crítica al juego. Porque de momento. He visto algunas cosillas. Que deberían estar un poquito mejor. Y otras que. He visto que deberían estar mejor. Pero que aún. Es pronto para decirlo. Porque. Todavía estoy descubriendo las cosas. Pero bueno. El juego en sí. Está genial. Lo recomiendo bastante. Si te gusta. Si lo que quieres. Es jugar online. Sobre todo. Si buscas un juego divertido. Que sea online. Y. Y eso. Y tiene dos modos de. Para jugar. O sea. En plan. Así. Con todos los efectos. O ya en plan normal. Me ha ganado. Y yo que pensaba. Que lo de jugar en el barco. Me daría ventaja. En fin. Bueno. Pues. Me ha metido dos o tres puntillos. Bastante potentes. En fin. Habrá que cumplir lo prometido. Llevaría a la isla. No me salen los gallos. Tío. Urra. Urra. No me salen. Bien jugado Mario. It's me. No. O sea. Yo hacía perfecto. El it's me Mario. Y. Y ahora no me sale para nada. It's me. No. Para nada. La gargantita está fatal. Ojito. Porque esto. Esto se pone tormentoso. ¿Qué pasa aquí? Venga. Vámonos con el barco. Prima. Madre mía. Como mola. El agua me mola un montón. ¿Eh? Fijaos que cristalina. Tío. Me gusta un montón el agua. No. En serio. ¿Eh? Está súper bien. El mar. Vale. Y aquí tenemos dos zonas. Supongo que la de la derecha. Es la importante. Estación. Vale. Esto es pasera para continuar. Así que de momento nos vamos a ir por aquí. Porque aquí. Lol. Aquí hay un montonazo de cosas que hacer. Mansión espejismo. Fantasmita. Uy. Uy. Mola esto. A ver. Aquí está la famosa mansión. Da bastante yuyo. ¿Verdad? Como casi todo en esta isla. Ay. Como me gustaría no tener que entrar. Pero se supone que hay un cristal mágico dentro. Así que. Al lío. Pues venga. Vamos al lío. Ahí están los tres cristales. ¿Eh? Vosotros. El del mostacho. Y el. Caraceta. Sí que. Sí que os he visto listillo. Tenisita o algo. O si. O si no que pintáis aquí en la mansión espejismo. Espera. El bigotón tiene la pinta de ser un jugador de. De. De tenis. Entonces habrá venido a robar lo que yo me sé. Je. Lo lleva claro. El tesoro de las reinas. Pues es súper mega valioso. Eh. Hay que ser ruin para intentar mangarlo. Os vais a enterar delincuentes. A ver si lo explicamos. Súper mega valioso. Va a ser el cristal más en blanco. A ver espérate que se han enfadado. Los guardianes de la mansión espejismo. O sea. Nosotros. Os declaramos personas no gratas con efecto inmediato. Os arrepentiréis. De haber venido hasta aquí. Juaz. 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 Ya que os gusta tanto nuestra casa. No os dejaremos escapar jamás. No queríais. No queríais caldo. Pues tomad dos tazas. Maleante. Je. Me pregunto hasta dónde seréis capaces de llegar. Seguro que no paséis de la entrada. Como la mayoría de nuestras visitas. Y se ríen. Fijaos que tienen tres broches. Vuestro primer oponente será el bueno de Boo. Que sea un octoplasma no significa que no pueda soltar un buen raquetazo. Así que ojito con ello. Parece que el bigotón tiene bastante genio. ¿Qué tal si le preparamos una sorpresita? Sí, sí. Nuestros troquitos son la mar de divertidos. Para nosotros, claro. A los rivales no les suelen hacer tanta gracia. Jijijiji. Vale, vale, vale. Esto. Ey. Esto pinta muy, muy divertido. Dos juegos. Tres set. Ok. Al mejor de tres set, ¿no? Como suele ser en tenis. Mira, mira. Uh, uh. Lo mareo, lo mareo. ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Para dónde? ¿Para aquí? Vámonos. Al centro. ¿Qué cojones? Qué chulada, tío. Qué chulada. Qué chulada. Vale, vale. A lo portal. A lo portal. Vale, un globo debería haber hecho, ¿no? No, tío. Casi. Ahí. No. Ahora se mueve el otro. Ahí. Casi la... Ojito. ¡Ah! Que, que, que se... Me cago en... Que me la... Que me la echan pa' mí. Me lo tendría que haber imaginado. Me cago en panini, colega. Una dejadita por ahí. Mierda. Intenta hacer el globo. Cuidadito. Estupendo. Me la estoy preparando. Me la estoy preparando. Diréis, Pablo. Está bien de la cabeza. Estoy bien de la cabeza. Por ahí. Placa. Sí, señor. Igual deberíamos intentar romper la raqueta. La verdad sea dicha. Vamos a romper la raqueta. ¿Qué cojones? Vamos a ello. Cuidado que me acribilla. Vamos a por él. Ahí está. Te ha dado muy pronto. Madre mía. Madre mía. Madre mía. No. Vámonos. Ahí está. Le ha dado. Uy. Cuidado. Cuidado. Va con efecto. Vámonos. Sí, señor. No. Cabroncete. Ahí está. No. Por poquito. Le he dado el golpe este del tiro. Pero tiró con precisión. Pero qué va, tío. Qué va. Sí, señor. Lo hemos hecho ahí. Un muy buen puntillo. Pero no va a haber punto de juego último porque le pienso romper la raquetilla. Vámonos. Descalificado. Esto es lo que habría que hacer. Muy chulo lo de los espejos. En serio, ¿eh? Muy chulo. Muy chulo, gente. Bueno, pues a cagar. ¿Cómo? Porque ahora tiene otra raqueta nueva. O sea, ¿cómo? Bloqueado. Sí, señor. Lo hemos bloqueado. Perfecto. Era estrategia. Era estrategia. Me cago en. Vámonos. Madre mía. Se me está dando bien lo de bloquear, gente. Se me está empezando a dar mejor lo de bloquear. Oh, yeah. Vámonos. Subimos, subimos. Qué cabrosete. Vámonos. Aprovechamos. Y vámonos. Sí, señor. A tope. Ahí subida la red y todo. Hombre, hay que ser más atacantes. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Sí, señor. Madre mía. Qué angularidad. A tope. Venga, apunto de sed. Lo de romperle la raqueta. Que alguien me lo explique si eso. Uy. Que no me daba tiempo a apuntar bien, gente. En fin. Juego y sed. Queda otro. Pero me hubiese gustado lo de romperle la raqueta. Igual lo que podemos hacer, gente. Ay, tío. Me ha dado en el cuerpo. No me ha... Por muy poco, ¿eh? Por muy poco no lo he parado. Os lo digo en serio. Vamos a echarlo un poquito para allá. Perfecto, perfecto. Ahí. Muy a punto. Muy bien calibrado. Sí, señor. Vámonos. Allá al centro. Que no me la ligue. Y perfecto. Se abre justo. Y toma, chaval. Ahí está. Madre mía. Lo reventamos. Y... Vámonos. Vámonos. Oh, yeah. Venga, cuanta. A ver, podemos hacer una cosa como esta. Oh, yeah. Sí, señor. Y ganar un poquito más de... Vale, que creía que tenía el... Ah, tío. Habéis visto que le da justo, ¿no? Ah, por muy poco. Está un poquito separado. Pero muy chulo, ¿eh? Muy chulo. De todas formas, no hemos hecho bien lo de los altos. Como veis, nos ha consumido un poquito de... De estamina. Ay, no, tío. Vale, ojito. Porque ahora es el momento para... Ahí está. Uf, que no me daba la muñeca para apuntar, gente. Sí, señor. Vamos a ver desde otra cámara. Ahí está. En serio, lo de los espejos mola un huevo, ¿eh, gente? Mola, mola, mola bastante. Se podría poner el multijugador también, ¿no? Este tipo de mapas, ¿no? Con este tipo de defectos. O de dificultades, por así decirlo. ¡Uf! Perfecto. Me la he colocado yo solito. Genial. He tenido y toda la luz. Y vamos, 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 vamos. Ahí el efectillo. Ah. Como veis, lo pillo bastante bien. Sí, señor. De todas formas, el buh, el amigo este fantasmita, es bastante sencillito, ¿no? Tenemos que aprender a darle con otros efectos y demás. Mierda. ¿Vamos? Vámonos. ¿Qué cabrón? Se te la ha parado bien, ¿eh? Vámonos. Vámonos, ¿eh? Sí, señor. Madre mía. Creo que no ha estado nada mal, ¿eh? Creo que nada, nada, nada mal. Ahí no llegas, campeón. Juego, sed y partido. Sí, señor. Dos. Ahí está. Era el mejor de dos. El mejor de tres, perdón. Así que perfecto. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy, pero que muy bien. Un traguito de agua, esto se merece, ¿no? Eh, por cierto, nos han dado... Eso, eso, eso. Maciones, pésima, a ver qué se cuenta. No me lo puedo creer. Don PJ... Ay, perdón. Don, cepillo labial nos ha vencido. Está claro que cuanto más peludo, más testaludos. Eh, que no se te suba la cabeza, bigotón. Habrás ganado una batalla, pero no la guerra. Esto no ha hecho más que empezar. Las profundidades de la mansión, espejismo, entrañan horrores que escapan a la imaginación. Ya lo verás, ya. A ver qué dicen ahora. Porque, madre mía, el juego, ¿vale? Y ahora estamos aquí para irnos a diferentes zonas. Pues sabéis que, que lo vamos a dejar justo, justo, justo aquí. Sin llegar a conseguir el, el, la esferita. Y espero que os haya gustado. En el próximo capítulo haremos las otras tres. Y nos iremos a la siguiente zona, ¿vale? Que ya vamos ya a casi media hora. Y yo creo que esta duración es más que aceptable para este tipo de juego, ¿no? Creo que estaría bien. Así que, nada, lo dicho. Espero que os haya gustado. Mañana grabaré el siguiente a ver qué tal estoy con la voz. Que un poquito mejor sí que estoy. Pero bueno, sigo, sigo... Sin poder ser yo, ¿no? Con mi propia voz. Así que, bueno. A ver si me rostro pronto. Me cago en panini. Pero tampoco es que me estés cuidando mucho. En fin. Lo dicho. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nada. Un saludo. Y por cierto, si habéis llegado hasta aquí, por favor, dejad un like. Simplemente por el hecho de dar las gracias del vídeo y ya está. O sea, no pido ni que os suscribáis. Ni de nada. Si os gusta y queréis seguir viéndolo y tal. Pues entonces, lo lógico es que os suscribáis. Pero cada uno es cada uno. Lo mínimo, eso sí, que pido es dejar un like, ¿no? Que es como dar las gracias. Para mí, al menos, es así. En fin. Lo dicho. Muchas gracias. Un saludo. Y hasta más feo. Adiós.